Durante la audiencia de apelación de sentencia, el doctor Julio Montenegro constató deterioros físicos y emocionales del preso político Eduard Lacayo, conocido como La Loba. Yo pudiera decir que es un poquito especial en las condiciones en que nos encontramos hoy a Eduard Lacayo. En principio que él fue remitido a alta seguridad, a las celdas conocidas como de la 300, dice que la comida ya se la pasan cuando están en estado de alteración, de descomposición, y que los medicamentos no se los están pasando a pesar de que tiene un problema de una enfermedad crónica que tiene que ver con la diabetes. Él tiene que tomar tres tabletas al día y solo le hacen pasar una. Y esto se notó físicamente, yo lo encontré distinto y aparte de eso, pues aquella sensación que él tenía de temor. Al momento que yo le preguntaba, él contestaba con cierto temor, en voz baja. También reveló la posible existencia de cubanos que hacen funciones de custodios de los reos de conciencia. Del juzgado, que al menos la mitad de los 15 guardas que estaban vestidos de negro y con acas, son de origen cubano. Esa es la información que obtuvimos y eso pues de alguna manera llama la atención, es decir, que hacen aquí personas extranjeras desempeñándose pues dentro de una labor propia de nicaragüense, como garantes de la seguridad del pueblo nicaragüense. Esa situación pues nos llamó la atención y sentimos la obligación pues de transmitirlo y hacerlo del conocimiento público. De hecho la situación fue hermética. Sí, efectivamente, de alguna manera uno detecta diferencias en cuanto a las facciones de las personas que ya estaban. Y notamos en la segunda fila que había de custodias, porque prácticamente nos royeron a todo alrededor de los que estábamos ahí en el salón. Usualmente esas salas son pequeñas, la sala 18 del Tribunal de Apelaciones y estaba copada. No había público, solamente estaban ellos y nosotros la parte procesal en este caso, los tres magistrados presidiendo, secretaría de sala, la defensa y el fiscal pues que llegó a ser acto de presencia, pero sin embargo no tenía intervención de ley porque la misma sala penal 2 dijo de que por haber sido extemporáneo, en este caso la reserva para contestar en audiencia oral y pública, no se le daba la intervención. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.